El Pleno del Consejo de la Generalitat Valenciana acordó aprobar la declaración del Paraje Natural Municipal Clos de la Sal y Serra de la Mola de Novelda a través del Decreto 54 barra 2021 del 16 de abril del Consejo, estableciendo en el decreto la obligación de aprobar una ordenanza para regular el uso y actividades que puedan desarrollarse en el mismo. En este sentido, en el Pleno Ordinario de ayer, martes 2 de mayo, se presentó la ordenanza de uso público del Paraje Natural Municipal Clos de la Sal y Serra de la Mola, que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos que forman la Corporación Municipal. Para la elaboración del texto de la ordenanza, se han mantenido diferentes reuniones con entidades y asociaciones con intereses en el Paraje Natural Municipal y, a su vez, el borrador de la misma fue presentada al Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal en fecha 16 de abril del 1 de 2023, donde se recogieron las sugerencias y propuestas de cambio al texto indicadas por los participantes del Consejo. Antes de su presentación, para aprobación inicial en el Pleno, la propuesta de la ordenanza ha estado expuesta en la web municipal, también durante 15 días, y en breve el texto será publicado en el Boletín Oficial de la provincia, estableciendo un mes para que cualquier persona interesada pueda presentar observaciones a la ordenanza y, transcurrido este plazo, quedará aprobada definitivamente. Entre varios aspectos que regula la ordenanza, se establecen las siguientes normas. Las personas visitantes al Paraje Natural Municipal deberán desplazarse por caminos, pistas forestales y sendas, estando prohibido circular campo a través. No está permitida la circulación de vehículos motorizados en zonas forestales, a excepción de los servicios de vigilancia, conservación y emergencias. Queda prohibido abandonar o arrojar cualquier tipo de residuo o desecho. No están permitidos equipos de música, reproductores o amplificadores de sonido en el Paraje Natural Municipal. Queda prohibida también la liberación de especies de fauna exótica o invasora en el medio natural. Sí que está permitido el acceso con perros al Paraje Natural Municipal, aunque éstos deberán ir sujetos con correa o dispositivo similar. Y, por supuesto, se va a seguir permitiendo el uso tradicional de los clós de la sal. Desde la Concejalía de Medio Ambiente, nos sentimos muy satisfechos de haber podido desarrollar esta ordenanza, ya que consideramos que puede ser una herramienta válida para regular el uso público del Paraje Natural Municipal al objeto del correcto uso y disfrute de los visitantes, a la vez que se protegen los valores naturales, paisajísticos, históricos y culturales de este espacio. Y ya lo tenemos todo. Tenemos el Paraje Natural Municipal y ya tenemos también la ordenanza de uso. Muchas gracias.